Música Continuamos en este cubrimiento especial de los Juegos Mundiales Cali 2013 y en este momento estamos en competencia de bochas Me acompaña un deportista de la delegación francesa y me acompaña el traductor Preguntémosle entonces de qué se trata este deporte porque vemos que no es un deporte muy común en nuestro país ¿Qué es que es la bola de sport? ¿Qué es el reglamento? El reglamento es que para tirar, contrairement a la pétanque hay que tomar el empate y enviar la bola en el aire para tocar un objetivo El objetivo es lanzar la bola se tienen que dar unos pasos previos y tiene que tocarla para ganar más puntos si la toca inmediatamente, gana más puntos y después seguir otras reglas que son más complejas Bueno, como vemos que este no es un deporte tan común contémosle también si es individual o si es por equipos ¿El esporte es individual o si es por equipos? Aquí son dos épreuves individuales Bueno, yo me digo, son dos épreuves individuales Son pruebas individuales Es un jugador individualmente que hace la prueba y luego sigue otro que representa también su país pero no se cuenta por equipos sin individual ¿Existen algunas categorías en este deporte? ¿Hay que categorías en este deporte? Por ejemplo, por age, por equipos, por el tipo de bal Aquí tenemos dos épreuves El tiro de precisión es una prueba de concentración y el tiro progresivo es una prueba física de curso El tiro de precisión es una prueba de concentración y el tiro directo es una prueba de fuerza Entonces, mientras en una se busca la precisión en otra se busca la fuerza con la que una bola toca la otra Bueno, muchísimas gracias Ya lo saben, ustedes todavía están a tiempo para que disfruten de los Juegos Mundiales Cali 2013 por el Canal 14 Televisión para Todos